¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Jay Cortés no había querido confirmar su romance con Mia, ambos se mostraban muy cariñosos en redes sociales, así como cuando eran captados por los fans. Sin embargo, el cantante ya no quiso esconder más su relación y confirmó los rumores mientras la besaba apasionadamente en uno de sus conciertos. Por eso hoy te presentamos, Jay Cortés confirma su romance con Mia con apasionado beso en pleno concierto. Los rumores de romance entre Jay Cortés y Mia comenzaron después de que ella protagonizara el videoclip de la colaboración entre el cantante y Skrillex. Tras esto, Jay y Mia se mostraron muy cariñosos en las redes sociales. De hecho, en una ocasión, el puertorriqueño le enseñó a hablar español a la libanesa con su tema en mi cuarto y Christian Dior, dejando ver la gran química que hay entre ambos. ¿Toro? ¿Toro? No, todos. ¿Todos? Pero eso no había sido todo, ya que Jay y Mia también fueron captados por los fans caminando tomados de la mano durante una salida, alimentando los rumores de que ambos eran más que amigos. Sin embargo, cuando Cortés era cuestionado al respecto, siempre aseguraba que solo eran amigos. Hicimos un video con Skrillex, estoy bien agradecido, tremendo proyecto, tenemos una buena amistad, nos llevamos bien, hablamos de muchas cosas, ella tiene cerebro, dijo el cantante durante una entrevista con Chente. Tenemos una buena amistad, nos llevamos bien. Ok. Es chévere ella. Buena gente. Pero esa no fue la única entrevista en la que Jay fue cuestionado al respecto, ya que durante su aparición en el canal de YouTube de Molusco también destacó que tiene una gran amistad con Mia. Tenemos una bonita amistad, nos llevamos bien, buena persona, nos llevamos bien y compartimos a veces, somos tremendos amigos, declaró el cantante. Sin embargo, fue durante su concierto en el Gran Coliseo de San Juan en Puerto Rico, donde el cantante quiso confirmar su romance con Mia al invitarla al escenario para subirse a una cama flotante mientras él interpretaba en mi cuarto, por lo que podíamos ver a la actriz bailando y grabándose sobre la cama. Sin embargo, para cerrar con broche de oro, Jay ayudó a Mia a bajar de la cama para pasar al centro del escenario, donde la abrazó y ella no pudo evitar darle un apasionado beso mientras la gente gritaba de la emoción. Así que esto lo tomaremos como una confirmación de que Jay y Mia sí tienen una relación, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.